Santiago, y no, por la memoria de Santiago, quiero ser cauto, pero la traición, ¿cómo se perdonó la traición? Porque a vos te expusieron en televisión con otra mujer, digo, vos lo que viviste en ese momento fue durísimo. Fue un poquito más duro que... Por eso digo, una mujer que además te provocaba. Yo tenía un hogar, yo tenía un hijo, yo tenía... Yo para mí era, ¿viste? Susanita, un hogar que había armado hermoso. La familia perfecta. La familia perfecta. Y además te digo, ¿verdad, Flor? Porque trabajabas muchísimo. Nosotros no nos peleábamos, no había... Se los veía. Puedes preguntarle a Fede. Nunca escuchó un grito en mi casa. Carmen, yo lo que se veía de afuera, porque nos hemos cruzado en aeropuertos, en los diferentes lugares, vos siempre estabas con Fede, lo tenías impecable, siempre iban a comer a los lugares. ¿Viste que se mueven en bloque? En bloque, así estaban. Vamos a veranear juntos, íbamos a Nueva York. Eso era, y de la noche a la mañana te cambió la vida, es verdad. Sí, me cambió la vida. Y encima tenías mucho trabajo, todo, todo. Yo estaba odiada, estuve un año y medio. Cuando digo que lo quería matar, me malinterpretan, voy a aclarar, lo quería matar y lo pude matar acá adentro, a mí, al papá de Fede. Claro. Lo pude matar porque con amor, sentirse abandonada, haber construido y haber armado una familia que estaba medio desarmada porque los hijos anteriores de Fede, no Mariano, pero Julieta, no se veía con el papá. ¿Crees que fue la única vez que te engañó Santiago? Y Julieta estuvo muy bien con sus papáes. ¿Crees que fue la única vez que te engañó Santiago? ¿Qué cosa? ¿Crees que esa fue la única vez que te engañó Santiago? No, capaz que no. Lo que pasa es que yo soy muy confiada cuando amo y tengo todo tranquilo en mi casa. Yo no soy desconfiada. Si no, no la podés vivir. Si no, no se puede vivir tampoco. Capaz que fue muchas veces, fue desprolijo esta vez.